Señores Carano y Leopoldo López, señores de la mesa de la unidad democrática, ustedes que plantean supuestamente ser el arquetipo de la perfección política, aunque haya sectores como el alcalde Ledesma que diga que para las reuniones de la MUC hay que ir con detector de metales, entonces, aunque algunos sectores digan que la traición es prácticamente la condición sine qua non para ser parte de la mesa de la unidad democrática, en este preciso instante, en zurda conducta, vamos a mostrar, vamos a escuchar el origen de la traición en la mesa de la unidad democrática y de cómo unos sectores y unos personajes delincuentes que se encuentran tras las rejas siguen conspirando, no en contra de la revolución bolivariana, sino en contra de Ramos Salud. Vamos a escuchar lo que dijo Escarano, ahorita, en zurda conducta, pendiente, activo, que lo que se viene es guau guancó, que lo que se viene es zambumba. Zambumbia, vamos, vamos a escuchar esto que es horrible. Aló, ¿me oye? Sí, sí, sí. Eso va a ser el mismo día que salga la vaina. Exacto. Evitando, evitando que ellos al día siguiente puedan dar una rueda de prensa a eso y decir, bueno, como sucedió esta, la mesa legítima es esta. O sea, ojo, dilatar la vaina. O sea, vamos a jugar a embochinchar sin los medios, sin micrófono. Ok. A empastelar. ¿Para qué eso? Nosotros no nos vamos a desgastar ese peo de la bu, hermano, coño. Armemos nuestras luces para la parlamentaria. Es así, es así. O sea... Pero decirles una cosa, mira. Este, supuestamente mañana van a llamar a Oscar para que saline ahí contigo y con... conmigo. Ajá. Ofrece la secretaria, la secretaria general a Oscar. Ok. Oscar. Que sea el coordinador. Decirle que, coño, le toque en estos momentos con la rotación, que ya la tuvo Proyecto Venezuela. Ok. La tuvo acción democrática, la tuvo Cuesta Clara. Y ahorita le tocaría la rotación. Y de manera que metemos a Oscar. Ok. Ok. Y nos lo cogemos una vez, pero hay que declararlo. Oscar. Bueno, que en lo último aclaro le digo, coño, que hay una rotación. Entonces vamos a entregar, no importa. No nos vamos a adelgatar, pero lo preferimos tener a Oscar, que es un calado que voy a ir, pero lo podemos manejar. ¿Tú me entiendes? Ajá. Pero lo que vamos a hacer nosotros el domingo. Primero, hacerle llamar a todos los sectores a que no nos vayas a pincelio adelante con la rueda de prensa cuando salga tu comunicado. Déjase. Y ahí ganamos tiempo. Segundo. Comenzar nosotros a hermosizar la vaina. O sea, hacer varias propuestas. Ese tipo de vaina que aquí está le toca por votación, es cierre. Porque. Más caralos de que, coño, ya no. Porque, coño, nosotros decidimos, Enzo, que no nos vamos a estar tomando fotos con esos tipos si nosotros igualitos vamos a medir un bloque, hermano, para coñetar el abierto. O sea, lo que quiero es, pero nosotros la vamos a embochinchar eso, haciéndole llamado a todo el mundo. Y convocando para la semana que viene una gran asamblea con todo el mundo. Con todos esos sectores, con ese viejero, con esa huevonada. Así es. ¿Me entiendes? Claro. O sea, de embochinchar la verga con tu salida. O sea, en aras de nosotros desmarcando ese bloque completamente, hermano. O sea, hoy nos cerramos, hoy nos cerramos. Y dijimos, coño, vamos a hacerle un planteamiento a eso. Nosotros vamos a eso, contra Proyecto, contra DEL, contra COPEI, hermano. Bueno, después no digan que es que uno está inventando cosas, pero yo creo que vamos por el segundo audio, Pedro. Porque la gente tiene, sabemos que quieren más y bueno, eso es desmarcaje. Porque nosotros vamos contra todos ellos, contra D, contra COPEI, contra todos ellos. Así que bueno. Y ojo, hay que identificar, Negra, que es un militante de primera justicia, miembro de la dirección, con Enzo Escarano, que es de la Cosa Nostra. Que es terrible. Que es terrible, San Diego. Ajá, pero imagínate tú. ¿Y dónde era el germen del fascismo? ¿Dónde era el germen del fascismo? Antes de la aceptación, Pedro, yo tengo una pregunta a ti. O sea, tú estuvieses en este momento, gracias a Dios que no, la posición de Leopoldo en esa foto que tenemos ahí, tomándose el café. ¿Qué se siente saber ahorita que está escuchando Leopoldo, que ese pana que está preso con él? Mira. Se la jugó, yo creo que ahí. Eso parece la reunión de cuando estaba Pablo Escobar, que él decía, me van a meter presos en la cárcel que yo construí. Porque se ha tomado las fotos así, Pablo Escobar. Se las tomas igualitos también, que tomas esos ojos. Pero es que tienes al enemigo ahí, pues. Tomas un café muy sabroso. Pero desde su vez, desde la cárcel, dirigiendo a los grupos mafiosos. Ok, vamos a joder a este y a este y a este y lanzando líneas, ¿verdad? Pero vamos a apartarnos de la acción democrática de Copey, vamos a aniquilarlo, vamos a aplastarlo. Vamos a embochincharlo. Vamos a embochincharlo. Ramos Ayú, ¿escuchaste? Te lo vamos a ver a repetir, pero vamos a escuchar el segundo adiós que está... Vamos a ver qué dice Ramos Alucan el día de mañana. Mira, te estamos mostrando la arqueología de la traición opositora. De cómo Leopoldo López con Escarano y con Ceballos en un mismo recinto, en una misma cárcel, la mente se le vuelve loca. Muchacho, pero me dio como escalofrío. Hay una cosa que se llama Leopoldo, Escarano y Ceballos, el ocio productivo. Ponte a leer, ponte a hacer otras cosas. Lo que te la pasas es pendiente de una traición y una puñalada. Vamos a escuchar el segundo audio de La Cosa Nostra y cómo conspira en contra de ese personaje peripatético llamado Ramos Alucan. En la noche de hoy, zurda conducta. Está que arde. O sea, vamos a armar nuestro bloque, armar nuestro bloque, incorporamos otras personas ahí independientes, en la alergia, y vamos a preparar nuestra planta para la tabla nacional. Bueno, ya preparando esto de una vez, así es. O sea, parece buenísima esa vaina. Coño, ¿por qué es que vamos a hacer eso? Nos tiene, ¿cuál es que un plato fino? Mira, Lalo. O sea, la gran BD, nuestra, el gran trofeo nuestro, Enzo, y los tipos nos tienen distraídos en este peo de las muensas, y nosotros no le hemos sacado punto el tema tuyo, huevón. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, yo por ejemplo, yo tengo un acto, pero como pegosa, yo se planto el 9 de agosto. Como pegosa, me traigo a Julio, me traigo a Tomás, un acto pegosa. De modo, aquí hay que liquidarlos, hermano. La forma de liquidarlos es esta. Entonces, entonces, tuvimos la mu el año pasado, y Juanito Proyecto nos metió a todos los concejales. Es así, es verdadero. Entonces, ¿cuál es la ganancia de esta verga? Es así, y eso sí, uno callado, no le podía hacer coñazo porque... ¡Claro, porque estás al frente de la mu. Es así. Ah, ¿qué vamos a hacer? Que no la dominen ellos. Que no la dominen ellos tampoco. Ah, entonces la vamos a buscar no independiente, y podemos ponerlo o eso. ¡Sentiste la pata! ¡Sentiste la pata! ¡Sentiste la pata! ¡Aló! Ah, sí. Claro, compiló la compilación. Por supuesto. ¡Ay, no! No puedo seguir hablando por aquí. ¡Pare loco! ¡Oh! Son demasiado caretables, mira, pana. Usted, la semana pasada escucharon que el señor Erizo Escarano iba a renunciar a la mesa de la unidad, o renunció, ¿no? Renunció, sacó un comunicado. Renunció a la mesa de la unidad. ¿Era por esto? Por esto, por el tipo de situaciones, y no nada más eso, sino que los tipos hablan de armar su propio bloque independiente parlamentario. Le comentábamos hace días, aquí no hay más que un propósito de llegar al proceso de elecciones en el próximo año, la Asamblea Nacional, sabotear, crear todo este problema, crear todo este zafarrancho, crear todo este zaperoco, pero desmarcando esa situación democrática y de copey. Y por eso a Roberto Enrique es que le da esa pela. Pero, mango, ellos están planteando eso ahorita, pero recuerda que Escarano, Leopoldo López y Ceballos son los artífices de la salida. Es decir, ellos tenían un primer planteamiento de a corto plazo, que era tumbar a Nicolás Maduro. No pudieron, porque son hasta brutos para eso, para conspirar. Toda la vida se lo han dicho, se lo ha dicho hasta el Partido Popular. Si yo hubiese tenido el poder que ustedes tuvieron en el 2002, no estuviese Chávez, lo hubiésemos matado, hubiésemos matado a un montón de chavistas y hubiésemos resuelto todo este problema. Ustedes son brutos. Ustedes no tienen inteligencia emocional en términos políticos. No saben interpretar la realidad histórica y aparte de eso, tienen como consigna acabar con Acción Democrática y Copey. Por eso es que la MUC es una colcha de expresiones políticas que nunca se van a unir. Son como el agua y el aceite. Por más que los una un proyecto político que es el neoliberalismo, hay supuestamente formas y maneras de interpretar la realidad. Hay algunos que hablan de la combinación de las formas de lucha, como es Leopoldo López, un golpe, por un lado, una guaya, por otro lado, quemar instituciones públicas, lanzarnos a la fiscalía, crear arquetipos como María Corina, llamar un congreso popular y después lanzar una constituyente. Y hay otros que dicen, hermano, por las elecciones, si le ganamos la asamblea a Nicolás o la asamblea nacional en el 2015, nosotros vamos a hacer lo que hicimos con Celaya o lo que hicimos con Paraguay. Esa es toda la cuestión. Ustedes no creen que Acción Democrática es la madre Teresa de Calcuta en expresiones políticas. Quiere arrinconar y capitalizar y acaudalar capital político para lanzar un golpe. Porque ellos saben que no tienen las condiciones ahora, pero todos se preparan. No, aparte todo el tema que dice, mira, Enzo, nosotros no le hemos sacado punta a lo tuyo. Así como que, bueno, vamos a decir, porque la gente ya se olvidó de... ¿Cómo voy a decir esto? De que están en prisión. No, se olvidó de... Pero olvidado de ellos. Es que ese es el tema. De hecho, trataron de posicionar incluso una etiqueta, porque hoy fue la presentación de Leopoldo ante la justicia, ante los tribunales, y no lograron ni siquiera levantar una etiqueta en Twitter, que eso es una cosa... Ya, todos olvidaron a Leopoldo. Se acabó la película. El único que recuerda a Leopoldo es Ceballos y Escarano, y eso porque están al lado. Pero de resto, ese es un personaje que pasó a... Pero yo le dije a Leopoldo, busca, porque mira, escuchando este tema, toda esta tramoya que tiene Escarano, y ahora lo tienes en la celda de al lado, si no es que duerme contigo, al chavo. Mira, y a propósito de la hipocresía de estos sectores, vamos a mostrar una foto, señor Mango, señora Negra. ¿La tienen por ahí? Mira, mientras en violación de derechos humanos en Venezuela, mira a Leopoldo López que estaba cantando. Yo no te soplé el viste, para, na, 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 ella fue la que llamó. Y mira, ve, cárcel humanitaria en Estados Unidos. ¿Cómo tratan a las personas? Escoja usted y plantea cuál es la diferencia de los sectores estos que andan hablando que aquí violamos derechos humanos y que aquí arrinconamos a todos.